Llegando a los distintos centros asistenciales del distrito, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja ha llevado este jueves un mensaje de saludo y de agradecimiento al Cuerpo Médico de la Ciudad, así lo expresa el Capitán Alexander Díaz, comandante de esta institución. Indiscutiblemente, Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, los señores oficiales, suboficiales y bomberos, quisimos hacerles un pequeño homenaje a aquellos héroes de esta pandemia, indiscutiblemente pasarán a la historia todos los médicos de nuestro país y del mundo este año 2020. Han sido protagonistas mañana, tarde y noche y no podemos nosotros dejar pasar en alto esta fecha tan importante. Decirles feliz día al médico, feliz día a la doctora, indiscutiblemente ustedes serán siempre ellos. Mil bendiciones. El oficial ha destacado el trabajo que de forma conjunta adelantan los bomberos y el personal médico, especialmente en casos de emergencia. De parte de los oficiales, los oficiales y los bomberos, les agradecemos eternamente la función y la labor que ustedes están deteniendo. Gracias, mil y mil gracias por todos ustedes. Los voluntarios han visitado a los centros asistenciales uno a uno para dar su sentido de agradecimiento a todos los profesionales de la medicina de Barranca Bermeja.